Hola, hola, hola ¿Qué traes ahí en la cara? A ver, quiero ver Hola, mis amores, miren este regalito que me hicieron ¿Cómo lo ven? No sé si está al revés o está bien Ahí está ¿Está bien? Sí Ok, este es un regalito especial que me hizo una amiga suscriptora y amiga nuestra Ella es Familia Ávila Gracias, gracias por este detallito Al jefe también le regalaron uno Lo único que él no puede mostrarle, ¿verdad? Porque está grabando Pero gracias, mis lindos suscriptores, por ese apoyo que nos están dando Se les agradece mucho cada palabra Gracias, 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 Ludo Así es de que, ¡vámonos! Ajá, que vayaste, jefa Como pueden ver, no he ni entrado, pero ya encontré Chequete aquí, mira Ay, 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 que encontraste Ok, ok, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? Mira No sé por qué la votaron, pero se ve entre Ajá Se ve nuevita Así es de que Creemos que nos va a ir bien después de una semana, ¿verdad? Sí Muy hermosa Vámonos Por aquí hay algo más, mira 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 Ay, ¿qué es eso? Es una calcetina Pero tengo que buscar el otro Mira, jefe ¿Qué es eso? Ay, qué chulada Llévalo, llévalo Mira, qué lindo Enjoy the little things in life Disfruta las pequeñas cosas en la vida En la vida Disfruta las pequeñas cosas en la vida Un mensaje ¿Eh? Disfruta las pequeñas cosas en la vida Bueno, mi gente Ahora se ha llegado el momento de meterse al Donster Call La jefa Vlogs Vámonos Huele rico Jefa, huele rico ahí Hola, hola Aquí estamos Estoy preparando el ambiente para entrar adentro Así que síganos Síganos, síganos Que vamos a encontrar tesoros Vámonos Mira ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es? Una bolsita Me imagino que era para meter algo Oh, no Ay, qué bonito Vamos a llevarlo ¿Qué es eso? Era un jardín Para poner flores Uy, aquí A ver Guau, ¿qué es eso? Espera, qué pesa Tesoros en la basura Te lo voy a ir pasando Te lo voy a ir pasando Mira 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 Ey, qué chulada Mira Guau Mira, una base Dámelo Esa que es No sé, para qué Pero creo que tira Mira, una plantita Solo se le quebró esta parte Ajá Mira Ni me he metido Porque no queso Mira Oh, este va a ir Esa va a ir ahí Oh, guau Mira Ajá Aquí va otra planta, creo Mira Sí, qué bonito Venga Llévelo Llévelo, llévelo Llegaron Se lo tiraron todo Qué más Hay ahí jefa Ay, estas eran unas gummies Las quebraron, las rompieron Uy, chocolate Están abiertos Sí Mira Están sellados Los de bolsa Los de bolsa Ajá Oh, sí Oh, sí Llévalo, llévalo Mira Mira, aquí hay tantas cosas Mira, este está nuevo Para comer hisopos Dámelo Mira 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 Ey, qué bonito Todo de acá está quebrado Pero se puede usar con algo Sí Un macetero Sí Qué Guau Qué chulada La jefa, Vlox Mira, mira, mira Mira Para que te bañes No te ha bañado No me ha bañado Sí Por eso es que salió ya Jajaja Hay más Sí Mira lo quebrado en este Qué bonito Y este que está ahí También Está quebrado también Déjame ver aquí Está quebrado también Yo como que veo en el licuador Ahí Aquí hay una Mira Ey, qué bonito Sertentera Qué rico huele Mira, te acuerdas que ya llamé uno a veces Sí, es para las velas Para poner las piezas Esas que encontraste Sí Aquí está rota Mira, no la hay Esa caja hay que bajar Voy a bajar esta caja Ayúdame, jefe A bajar esta caja, por favor Está pesada Aquí pon la paramientra Mira Cuántas cosas tenía Pero están quebradas Había muchas cosas más Pero están quebradas Mi mamá Mira Mira Qué chulo Lo quebraron Sí, lo quebraron Bueno Vamos a seguir adentro Mira, jefe No hay ni entrado Y míralo Todo aquí ¿Qué hay? Oh my goodness Mira No hay ni entrado El donce Llévalo, llévalo Mira Wow Qué bonito Dámelo Lo voy a echar al carro La emoción La emoción Mira ¿Qué es eso? Ey, mochila Guau Llévalo, llévalo Agarra 4, 3, 4, 3 Esa es mucha Mira 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 A ver A ver Cuántas mochilas A ver Qué chulada Guau Cinco Mira, mascarillas Mascarillas náuticas Náuticas Wow No me quiero oír de aquí Mira gente Para limarse los callos De los pies Que es eso? Hay algo? No, no hay nada Más que esto Para poner jabón Oh wow ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué hallaste? Lo que encontramos Al principio Es de esta silla Es una silla playera ¿Ah sí? Mira Me encontré esta silla playera Disculpen que me quité la mascarilla un ratito Pero fue porque estaba hasta abajo Ok No me puedo asfixiar también Que bonita la silla playera Que es eso? No se que es Wow Huele rico No se que será Super rico No se que es No se que es Limón Mira ¿Qué es eso? Una libreta para subir Se mojaron ¿Qué es eso? Otro Se estaba cayendo Este también Mira Una argolla Una argolla A ver que es Joyas Mira Joyas Mira Joyas Joyas Joyas, joyas, joyas Pero no de El Salvador Dijo la hermana Deleitando la pupila Bendiciones para usted Deleitando la pupila Es la del saludo de esta tarde Vamos para otra estación Bueno, saluditos a todos Nos vemos hasta la próxima Mira Mira Esto no se que es A ver Oh Es este Lázar Mira Muy llavedito A ver que es ¿Qué es eso? Es un pincel Para las sombras Mira ¿Qué es eso? Oh Head sanitizer Wow Mira Que bonito Demelo Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Porque lo necesita Mira Un cargador Está bonito Que bonito está Una mascarilla Ahora Ahora sí Llegamos a otro lugar Ay ¿A dónde está el pozo? Déjenme prepararme Déjenme prepararme Déjenme prepararme con mis camarita Oh oh ¿Qué es esto? Tiene cosas ahí Creo yo ¿Eh? Con cuidado Con cuidado No sabe ser Ay Hey Mira una planta Ay Es una orquídea Pues si no lo quebraron Sí se quebró Pero ¿Sabes qué? Esto tiene arreglos Mira Qué hermosa Ajá Oh wow Bueno Esto se va ¿Qué más hay ahí? Esto Usted dice que hermosa ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Calcetines? Unos calcetines Creo que están mojados A ver Sácalo Calcetines de niñas Ey Sí Están nuevos Sí Creo que se mojaron ¿Ves? Te lavas Y pues Ay yo soy Willy ¿A quién? Ay yo soy Willy Se me acaba de recordar Jajaja Del video que vimos Como sea O sea Unos cienbros son Mira ¿Qué es eso? No sé Con cuidado Esa caja se la Mira Están unas puertas de adorno Recaparemos lo bueno de aquí Lógico Ajá Por ejemplo Como candelabro Para decoración Ay qué bonito Mira Otro Mira Qué bonito Dos Mira A ver Mira ¿Qué hay ahí? Ey ¿Qué es eso? Una bañera A ver Ey A ver Mira ¿Qué es eso? Una bañera Mira Qué bonito ¿Por qué la tiraste? Llévalo Llévalo Vamos a ver Qué más hay Bueno Llegó el momento De meterme Arriba señoras Señores Vámonos Entra Ey sí No sé Pero con esto es la bañera Cuidado pues Saluda Willy Oh mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Eso era? Se quebró Love baby Love 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 baby ¿Te gusta? No sé Está quebrado Mira otra ya pierdita Sí Sí Oh pero mira esto Ey ¿Qué es eso? Esa esita Nítido 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 Vean aquí pues Vean ahí el regalito Este no lo puedo tirar Agarra los jefes Adentra la bañera Adentra la bañera Bueno vamos a seguir por acá En la búsqueda de Mira Mira ¿Qué es eso? Es una plantita ¿Sabes para qué es eso? No Para poner jabón Para poner el jabón de lavar trastes Ajá Es una plantita Solo le falta Y este es para poner la esponja de lavar trastes Ok Llévalo ¿Eso qué es jefa? Espérate Espérate Un gran hallazgo Me acomodo Eso es un gran hallazgo Ojalá y te vuelva Son dos Dos son Mira ¿Qué son? Eran unos espejos Y se quebraron Los dos Sí Pero ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a imprimir una foto familiar Y la voy a colocar en esta Y vas a ver que nice Voy a quedar Ey qué chulada Te la mostraré después Así de que me lo llevo Vámonos Cuidado con los vidrios A ver Eso es un gran hallazgo Ahí está la jefa Ahí está la jefa sacando el otro cuadro Que está chulada ¿Está jefa? Míralo 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 Está chulo No sé qué es esto Aceite de coco orgánico Ajá Aceite de coco orgánico Está sellado Espero que la piel no se vea viejita ¿Qué hallaste? Otro poco de calcetines Ey Mira Mira ¿Ah? ¿Viste? Mira Ajá Frozen Ay qué lindos están Se van ¿Qué es eso? Para hacer manualidades Mira Mira Qué bonito Para hacer manualidades ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Mira Valía 3 dólares Blins Cleaner ¿Ah sí? ¿Qué está hallado? Estas bolitas No sé Creo que son juguetes ¿Ah sí? Tres no sé ¿Qué serán? ¿Ah sí? Tres no sé De olor Oh De olor ¿De olor son? Ajá Llévalo La ropa Jefa Estamos lentos Porque hay muchos vidrios Por acá Por eso es que estamos despacio Sí No puedo arriesgarme tanto Sí Y esto es un frame Para ponerlo antes del maquillaje Ok Sí Hay muchos vidrios Si tú dices es cierto Porque hay muchos vidrios Mira Botaron café Ajá Hellsenord Ay lo que me gustaron Mira Se quemó Se quebró Lo tiraron Mira De un solo Los tiranos Mira ¿Cuánto la ves? Otra vez ¿Otra vez? Y la ves No era de nosotros No No Jefa ¿Allá estás algo? Sí Es lo que hay ahí ¿Eso qué es? Ey ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Me imagino que es un ladorno A ver A ver Ey qué bonito Solo está quedado una espinita Sí Pero de ahí todo está un cal Y una plantita En esta caja Mira lo que venía aquí ¿Qué hay ahí? Los botas de aceite de coco Uy Uy Los rotieron Se rompió uno Manchó a los demás Y botaron la caja Ah Este se rompió Pero los demás sirven más Sí Claro Mira Sí Están sellados ¿Eh? Están sellados Bueno Nos vamos para la siguiente estación Vámonos No Llegamos a otro lugar más Te voy a decir algo ¿Qué? Mira lo que pasa cuando no venimos unos cuantos días Mira Todos los hemos encontrado así Parece ser que las tiendas nos extrañas también, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos Por ejemplo, aquí, mira ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Como que hay zapatos, veo yo Gracias ¿Qué digo? Vamos a ir acomodando todo primero Bueno, bueno, señores, gracias por todos los que nos están viendo Mira ¿Qué es eso? Mira Ah Mira Hey, chulada de zapatos ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le falta ahí ¿Qué es eso? La correa se le reventó, pues Bye Y la tiene Oh, no Esta se arregla Esto tiene solución, mi gente Ajá Un zapatero sabe que esto tiene solución Así es Vamos a ver qué más hay por acá Di algo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh my goodness ¿Qué es eso? Pero creo que este está roto ¿Será? Mira cómo está aquí Mira cómo han hecho esto No lo hemos hecho nosotros Y no voy a pensar que nosotros, nosotros entrando venimos Mira qué bonito ¿Está roto? Sí, no sé dónde le vi Oh, aquí Oh, sí, cierto Está roto, mira Está roto Bueno, se queda mi amor Saludos, saludos a todos los que nos están viendo en esta hora Bendiciones Feliz noche Feliz día A España Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Perú, Bolivia Argentina México Bendiciones a todos ¿Esta es para qué? No sé Fresquilla Limpieza de dientes ¿Esta? Limpieza de dientes Aquí vemos que estos lo llevan ¿Esta debe estar a barrio? 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 A ver si hay algo ahorita A ver si encontramos ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé Hey, mira, la camisa, la playera, está bonita La playera, mira, es nueva Sí, y esas son caras, eh De Virginia a pesos Sí, es un caras Dale, siete, ocho pesos Ocho pesos Ahí hay más Mira, qué chulada de playeras Ya llevamos para los estudiantes las mochilas y las playeras ¿Recuerdas las mochilas? Sí, las Nike Ajá Vamos a ver aquí ¿Qué crees? ¿Qué? Hey, ¿qué es eso? No sé Qué chica Hey, qué bonito Está sellado ¿Crees que está aquí? Sí, creo, sí Sácalo A ver, quiero ver Tantararán Tantararán No me diga que dónde está Que sí, que no Que sí, sí está Hey A ver Mira Ah Este sí es mío Este no lo vendo, ni lo regalo, ni lo envío Es broma Un saludito a ustedes muy especiales Que nos ven desde Ecuador Argentina Brasil Bolivia El Salvador México Uruguay, Paraguay Todo Viva 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 Seguro empacando ya, mis papitas. Y seguimos buscando. Mira. ¿Qué hallaste, Jaime? ¿Qué es eso? Es oro mío. ¿Qué es eso? Ey, qué rico huele. A limón. Lo dejaremos así como estaba, porque no queremos. Accidente. ¿Qué me hiciste en la vela? Allá está en la bolsa. Ok, mira. Allá está en más. Mira. Ey, qué bonito. Qué bonito huele, ¿verdad? Bueno, aquí llegamos nuevamente a otro escenario con la jefa. Así que andamos hoy, sí, en este lugar. Mira. Hay que apurarnos. Ey, qué chulada. Qué chulada. Mira. Se pega. Está bueno. Está bueno. Tiene solución. Sí. Qué es eso, qué es eso? Son luces. Luces. Vasos. Vasos. Jefa. Tienes suerte. Llevémoslo, llevémoslo. Llevémoslo. Qué es eso? Oh my God. A ver, a ver. Ey. Joyas, joyas. A ver. Wow, qué chulada. A ver. Qué es eso? Un cartito para una. Qué es eso? Qué es eso? Mira, tan nuevo. Llegamos a otro lugar más, jefa. Esta área es la primera vez que la visitamos. Así de que vamos a hacerlo rapidito porque no sabemos. Cómo funciona? Es la primera vez por aquí. Ay, qué chulada. Esa se remienda. Qué es eso? No sé qué chulada, pero se quebraron. Todas? Sí, mira. Wow, se quebró. También quebraron. Mira. Qué es eso? Tengo un champú. Un champú. Está bueno para yo bañarme. Qué es eso? Ropa. Wow, chulada. Está rotido. Está rotido. Qué es? Qué es eso? Vela. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahorita, ahorita voy por ahí. Qué chulada. Mira, mira, va a quebrar. Otro, otro, otro. Oh, my goodness. Hay que llevarlo. El vidrio. El vidrio hay que quitarlo. La jefa sabe, pues. La jefa sí sabe. Y listo para una foto. Ajá. Miren, señora. Mira. Qué es eso? Mira, otra. Otro? Wow, vengase para acá. Mira. Otro. Quítale el vidrio. Ja, ja. Wow, wow. No, pues wow, jefa. Y hoy que no me puse los guantes, gracias. Ajá. Están mojados, no? No. Es que los guantes? Sí. Oh, sí. Cuidado, se desarmó, porque se puede poner fotos. No le hubieras quitado el plástico. Ah? No le hubieras quitado el plástico. Así dámelo. Así dámelo. Espera. No hubiera tomado el plástico. Lo pude dañar. Mira, un gatito. Está quebrado. No hay nada más en esa casa. Mira, mira, mira. Qué es eso? Qué es? No, no hay pones. Está desarmado. Cuidado y se quiebra. Ay, está quebrado. Mira. Se pega. Se pega, se pega así con el look que tiene Johnny. Qué bonito. Sí, déjalo, déjalo así. Hola. Metelo en la caja y así metemos los otros. Sí. Este sí fue un hallazgo tremendo. Puros cuadros hoy. Bueno. Este donster está demasiado alto. No quepo. Jajajaja. Tienen ese aquí ahora mismo. Bueno. Hemos terminado la aventura de esta noche. Gracias. Gracias. Gracias por suscribirse. Gracias a esa persona que pensó en mí me regaló esta mascarilla. Miren. Hermosa. La jefa. Si quieren, búsquenme como la jefa blog. Mira. Mira.